No pudo estar presente mi Camila, querida, que es mi consentida, porque andaba chambeando en Los Ángeles. Tiene mucho trabajo, muñeco. Qué bueno. Qué bueno, porque canta divino. Divino. Pero pues desde allá mandó que sus fotos y lo que se necesite para la ofrenda y hasta la fruta se empazó, Chile. Mire usted. A pesar de que no pudo estar presente en la conmemoración del Día de Muertos en el Rancho de los Tres Potrillos, donde se montó una ofrenda en memoria de su abuelo, don Vicente Fernández, Camila no dejó de conmoverse hasta las lágrimas al recordarlo, durante el primer show que ofreció en Los Ángeles, California, donde realiza una visita promocional. La joven está lanzando su primer disco de ranchero, un género en el que le prometió a su abuelo incursionar. Al bajar del escenario, el tierno recibimiento de su hijita Cayetana la hizo romperse más. Menos mal que la pequeña y su esposo Francisco Barba estaban ahí para secar sus lágrimas. Muy difícil este día haber cantado esta canción, recordando a nuestro gran Vicente, ¿verdad? Muy difícil, ¿verdad? Con lágrimas en los ojos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, qué bonito Camila. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Ah, qué lindo. Gracias también a la gente de Hollywood Forever por haberme invitado acá y por darme esta oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Y a todos mis caizanos que están aquí y que cargan esta tradición en todo lo largo y ancho de Estados Unidos. Gracias. Los amo mucho. Siempre voy a estar agradecida porque este fue mi primer show en Los Ángeles. Para Ventaneando, con información de Agustín Juárez. No hace falta, pero sé que aquí está. Esa es mi Camila, chida. Es espectacular. ¿Qué tal la niña con el pelo rizado, el cabello totalmente? Hermosa. ¿Al papá? Al papá. Es la cara del papá. Sí, totalmente. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear Taья, ta Vale. 음식esados Ya, sea vie Eres bueno, y es del rev senhor cái C